Señor Pepeto, yo no puedo creer que usted está aquí en mi casa, fíjese que yo necesito aprender técnicas del humorismo, ¿sabe? y bueno, ¿será que usted me puede enseñar? porque es que yo quiero ser actriz cómica, enséñame unas técnicas Te voy a enseñar otras técnicas que yo sé, qué linda eres no de humorismo, no, te voy a enseñar la técnica del piquito ay, señor Pepeto, ay, qué cosa, mire, pero, bueno, eso está chévere, no, pero yo prefiero que usted me enseñe más bien este, bueno, esos chistes bien buenos que usted echa porque me echaron esos cuentos que usted echa unos chistes, pero buenísimo, mire, y qué tal si, si me echa uno le voy a enseñar uno, dos, tres, lo que usted quiera mire, voy a, este chiste que le voy a enseñar es muy malo, pero en mi boca causa mucha gracia porque es que yo tengo mucha, mucha gracia sí, yo lo sé, no lo dudo ¿cómo se dice en árabe? ajá disparo ay, vaya, que de verdad que no sé, ¿cómo? allá va la bala ay, qué cosa más buena, Pepeto ay, papá, usted tiene unas cosas, usted sabe que, que a mí, yo me moría del miedo cuando mi papá me decía mira, yo le te portas bien, Yoleni, porque si no te va a ir, papu, papi, yo al papi, papu, papá, no mire, le voy a abrir la puerta óralele a la, óralele a la pastidiosa mire, es que puede ser una emergencia, vale bienvenida, vecina, adelante ¿sí? adelante, sí, ¿cómo? seguro, paso claro, ¿cómo no? ay, mire, yo venía a buscar, este, ¿qué era lo que venía a buscar yo? eh, usted me había prestado no importa, no importa, mire, yo no importa lo que vine a buscar yo tengo aquí una personalidad de la televisión, vecina y bueno, este, no le importa atendérmelo ¿sí? sí, sí, un señor bellísimo no, no le importa que le sople el viste no, chica, pero dele con cancha, salte a la baranda si quiere vamos, adelante gracias chao, ese qué chévere este se volvió loca bueno, será ¿qué es lo que quieres, señora? ay, 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 que bajo ha caído este programa, por Dios yo a usted la conozco claro, yo sé hace muchísimos años ajá estaba usted joven mire lo que es la vida, caramba usted y su hija Irma Palmieri me recuerdo, me recuerdo yo mira, yo no soy ninguna madre de Irma Palmieri, ¿oyó? usted es papá de Marta Olivo es diferente ya va, ya, 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 no hable más, no hable más vecina 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 déjame salir vecina, que me deje sal ay, gran cosa, déjame salir, déjame hacer sal le voy a decir una cosa le queda bello este verde, ¿oyó? no le digo lo que parece a usted le queda bellísimo este gorila que tiene ahí encima siéntese aquí, pues vamos a sentarnos siéntese que está en mi casa gracias gracias decía yo recordando recordando aquellas cosas que me hacían usted y su hija Irma Palmieri aquella bellísima canción la cual hizo que la gente se riera de mí yo era la, me reí de los de los demás decía la canción hay San Antonio bendito yo quiero un novio bonito que no sea choreto con tal de que no sea pero déjame cantarla y yo con tal de que no sea pepeto tú le voy a decir una cosa San Antonio bendito la complació le dio su novio feo con ganas carne frita imagínese usted ahora yo le digo una cosa a carne frita métalo en la nevera porque resulta que si usted lo deja a la interperie se le va a poner hediondo bueno entonces usted vino a hablar aquí del novio la cosa y toda esa broma y usted no me va a ofrecer nada ¿qué es lo que usted quiere? usted cristo ¿qué es lo que usted quiere ahora aquí? ¿qué se ha metido aquí en esta casa? mire yo tengo un plan de una obra artística este y ando buscando un un penjau ¿usted está buscando un penjau? de dos plantas en la parte de arriba pienso ponerle decoraciones bellísimas y un piso de madera pulida ¿y abajo? en la cama bueno si hombre yo tengo un penjau así como el que usted quiere todas esas cosas con estudio y toda la broma pero no le va a gustar por eso está sucio eso está muy desordenado no eso no importa yo lo repotencio y yo tengo mucha plata ¿y qué tengo que hacer para que usted lo repotencie? pasar por sí, sí ya sé por la cama Jolani Jolani ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¿y Dios mío qué? ¿qué hace yo chica? yo siempre me cargo estos carmas ¿y dónde vas a ser la protagonista? ¿ah? en el penjau de ella que tiene dos pisos arriba tengo el estudio de grabación ajá pero ¿y abajo? y la cama ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío!